Hola, el desayuno de hoy es yogur griego light con frutos rojos congelados. Los frutos rojos son del Mercadona porque hice la comparativa entre varios supermercados y el que salía mejor era el Mercadona. Este desayuno tiene vitamina B12 y tiene probióticos, potasio, calcio y además favorece el colesterol bueno, ayuda a reducir grasa, bueno, muchas propiedades. Y ahora le voy a poner kiwi. El kiwi pues ya sabéis que ayuda al tránsito intestinal. Yo lo uso bastante, como sabéis. Y luego le voy a poner pues frutos secos que tienen muchas proteínas. Y las proteínas son muy necesarias para aquellas personas que estamos en proceso de quimioterapia. Bueno, yo casi lo estoy acabando. Y le voy a poner semillas, mis famosas semillas de lino y sésamo molidas para que se adquieran todas las propiedades. Las ponéis en un molinillo de pimienta y así pues tenéis las semillas molidas que son como mejor se absorben las propiedades que tienen. Y ya está, este es nuestro desayuno. Así que, bueno, pues buen provecho.